¡Mi regalo! ¡Oh, tal vez sea! ¡Un oso! ¡Es mi regalo! ¡Tal vez sea un... ¡Un robot! ¿Qué es esto? ¡Rosy! ¡Mira! ¡Es un pepino! ¿Pero qué está pasando? También tengo verduras. ¡Este cumpleaños es un fracaso! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, niños! ¡Les tengo un pastel especial! ¿Un pastel? ¡Sí! ¿Estás bromeando? No, está muy sabroso. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!